Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal, en el día de hoy os voy a traer un SBC que de hecho os pondré aparte unos clips y todo para que veáis que este SBC en sí no merece la pena y que no te lo hagas porque es una estafa totalmente, de hecho os lo voy a enseñar concretamente para que entendáis el por qué siento que este SBC no merece la pena y creo que es algo que prácticamente te están quitando las medias 83 que se pueden utilizar en otro SBC porque seguramente mañana probablemente salga otro SBC mucho más interesante que el que hemos abierto en el día de hoy, este SBC es el de elección de jugador 86, es un SBC que literalmente no merece la pena pero para nada, o sea de hecho no carga ni la imagen, os imagínate lo que merece la pena pero bueno, os pondré imágenes para que veáis, o sea bueno son vídeos vale de lo que hemos abierto literalmente, podría subirlo directamente como bueno pues 5 o 6 mejoras de elección de jugador 86, merece la pena o no pero es que directamente como no merece la pena prefiero grabaros un vídeo, meterlo todo junto y que sepáis el por qué no merece la pena, en este caso no merece la pena por el simple hecho de que te están dando jugadores que valen 50k o 30k incluso ni eso, hay veces que no llegan ni a 40.000 monedas y por ese aspecto te están dando jugadores que valen 40.000 y 30.000 monedas cuando el SBC en sí vale ya casi 60.000, o sea estamos hablando de una completa estafa, te están tangando monedas en caso de que lo quieras hacer si lo haces del club pues mira, a lo mejor te dan una 1.89, te merece un poquito más la pena y tal, pero nada, o sea cero, cero totalmente, vale entonces no os hagáis este SBC, es algo que han metido yo creo que por meter, porque no sabían que meter en el día de hoy directamente dicen, pues bueno, hoy que estamos, o sea estamos, a miércoles pues dirán, pues bueno, pues ya está, metemos esto por meterlo que la gente se lo haga, no va a haber suerte, de hecho creo que han quitado y no daban las opciones de que saliesen cartas F o F y creo que tampoco TOT o algo así, no lo sé, bueno creo que TOT sí, pero no sabían dos cartas especiales que ya no salían más en esto entonces, pues bueno, bastante F la verdad, sin más, os dejo en esta parte del vídeo para que veáis lo que iba tocando y vosotros, pues bueno, podéis plantear si queréis hacerlo o no, dicho esto, vamos con esa parte gente, tenemos nueva elección de medias 86, en el día de hoy han sacado esto y aparte de ese coque ganador que salió de votación entre coque y un titi, pues en el día de hoy tenemos una elección de 86 de media o más o sea, podemos encontrar cualquier carta especial de las que hay actualmente, o sea, no está nada mal y aparte, este SBC vale en torno a 56.000 monedas, entendiendo que algunas cartas estarán más extintas o tendrán un precio más alto y tal, pues seguramente puede ser que el precio se infle un poco más así que lo vamos a rendir en 60.000 monedas, actualmente las medias 86 están por un precio de, si no me equivoco 22.000 monedas, vale, entonces puede ser hasta poco worth it esto, vale así que sin más preámbulos y sin más texto, vamos a ver qué sale en la primera de 1 a 4 jugadores abrimos la primera y a ver qué nos encontramos primera que tenemos en el día de hoy y... ojito, empezamos con cartas de la Champions y normal media 86 Sommer, o sea, empezamos bastante mal, eh, empezamos bastante mal siguiente, otro, media 87, normal, no me lo creo media 87, la siguiente, ojito, lo tienes repetido y como última, como última, eh, oh, no, 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 pensaba que era FOF por el colorcito ese o sea, por el colorcito ese, pensaba, pero tenemos a Kane, vale, dame un segundito que encienda la pantalla, tenemos a Kane, Kane de primeras, a ver, lo voy a poner más o menos por aquí y Kane, en este caso, eh, tiene una media de, que lo vea por aquí en la pantalla grande 91, o sea, uff, está ahí, eh, o sea, parece que, que esto va a ser más F de lo esperado o sea, va a ser más F de lo esperado, Kane actualmente, la carta esa, bueno, vale 45.000 monedas la Halloween, o sea, se asemeja más o menos a lo que va la SBC pero aún así, no es rentable, vale, así, no es rentable pues, gente, vamos con la siguiente, segunda que vamos a abrir en el directo de hoy y vamos a ver qué sale, lo abrimos poco a poco y vemos qué encontramos ok, de primera, tenemos Neymar, 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 Neymar Neymar, media de 21, actualmente por 50k, bueno, me hace ilusión que toque Neymar pero actualmente está muy bajo de precio siguiente, record breaker ay, Oscar F, F, F siguiente, Allison y siguiente Dest, media 88 bueno, ahí está, ni tan mal Neymar, pues bueno, a ver si valiese más, pues mira pero bastante F, bastante F yo creo que, y entiendo que querrás coger a Neymar por media, actualmente Neymar es una carta para, para media o sea, las cosas como son o sea, ya no sirve o sea, para jugar y en sí, sí sirve o sea, me han reventado muchas veces pero, pero joder al final es una carta que ya con el precio que tienes para SBC, literalmente vamos a ver qué sale en esta a ver si hay más suerte en estos casos porque muchas veces que al final no acaba saliendo nada, tío vale vamos a ver la primera ojito tenemos un IF Alexandro que Alexandro, el IF actualmente, creo que estaba caro porque siendo IF media 86 bueno, 20.000 monedas siguen echando barata ahora mismo las medias siguiente Busquets Taubin y Oscar Oscar sigue igual, eh o sea, Oscar no para de salir, eh o sea, este Oscar no para de salir, de verdad y el Taubin ese ¿cuánto vale? siendo medio 89 entiendo que un poquito se... what if y tal 30.000 monedas o sea, es que no está mereciendo la pena, tío pero bueno vamos a ver qué toca en este caso y en la primera encontrame una carta de oro normal a Sommer siguiente Keylor Navas Barners y Stenetsky o sea, bastante bastante lamentable o sea, es que no hay posibilidades de que toque nada o sea, esto lo han hecho para que gastemos medio y ya está es que no no está tocando nada de verdad no está tocando nada ojo vale vamos a ver de uno en uno Keylor Navas Dybala Yuri Berchiche bueno Bardi 91 que Bardi 91 no sé si actualmente vale algo Bardi 91 a ver 68 o sea, es el mejor sobre que hemos abierto o sea es el mejor sobre que hemos abierto por ahora el mejor de todos el mejor literalmente y vamos a ver de uno en uno a ver si merece o no merece la pena primero que tenemos por aquí y ojito 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 a ver con la mala suerte que tengo yo ya os digo que seguramente sea la primera oro bueno bueno muchas gracias ojo no es oro pero siempre estás eh que pesado eres de verdad que pesado eres siempre estás ahí o sea lo tengo ya repetido y vuelve a tocar porque no salen otras cartas de verdad o sea no lo entiendo porque no salen otras cartas tío o sea no sé no sé vale la siguiente ay de marea se nos está agafando eh se nos está agafando y se nos está poniendo esto muy feo siguiente ojito no me jodas otra vez el susto y tenemos vamos a la porte que a ver tengo la carta ya eh de estrellas veranos si no me equivoco la porte bueno he puesto la porta sin querer la porte que actualmente o sea 23.000 monedas o sea no merece la pena vale y de últimas va a tocar un oro ya tiene que tocar un oro todos especiales todos especiales última lukaku y bueno gente viendo lo que habéis visto pues habréis visto que es que no merece la pena es que gente no merece la pena es algo que que no sé que hay que tener mucha suerte probablemente para que toquen cosas o no sé o estar bendecido literalmente no sé no sé la verdad pero bueno esta elección de 86 para buscaros una media 86 o 88 para eso directamente lo compré porque está mucho más barato de lo que vale en sí el SBC y de hecho muchas de estas medias seguramente eh salga más caro el SBC en sí o sea no valga ni 60k valga 70k porque muchas medias de las que tú vas a comprar de ese propio SBC se acaban extinguiendo porque todo el mundo acaba haciendo las mismas plantillas y están los mismos jugadores de esa manera barata así que gente sin más espero que os haya gustado el vídeo no os hagáis si les mereces una completa estafa y dicho esto nos vemos en la próxima en el próximo vídeo chao